6. La mirada feminista, ¿para qué sirven las gafas? El radicalismo de ayer se convierte en el sentido común de hoy. Gary Wills, si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, ésta no se parece a la oficial. Si son los ojos de las mujeres los que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y de color. Si son los ojos de las mujeres los que repasan las cuentas, la economía deja de ser una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Si son los ojos de las mujeres los que rezan, la fe no se convierte en velo y mordaza. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro. Las nadies son millones en el mundo. Su experiencia no tiene altavoces y sus pies están sobre una tierra que no les pertenece pero que comprenden como ningún estadista. Las mujeres de la Dimas, una comunidad de El Salvador, explican la globalización. mejor que Bill. Gates, antes, con unas moneditas podíamos hacer una llamada de teléfono. Ahora, no. Tenemos el dinero que cuestan las tarjetas que necesitan las cabinas nuevas. Las mujeres afganas conocen los resortes de las relaciones internacionales, las grandes potencias necesitan el gas natural y las materias primas de las repúblicas asiáticas y soviéticas en detrimento de Irán, Rusia e India. Un Afganistán estable se lo garantiza, aunque sea a costa de nosotras. Valen más los gasoductos que la vida de las mujeres afganas. En China, las mujeres saben que no son deseadas porque tras tantos años con brutales políticas de natalidad que solo permitían un descendiente, para la economía familiar, mejor que fuese varón. De los labios de las niñas salen frases como, yo nunca tuve el calor de un beso. Las adultas que consiguen saber a tiempo el sexo del feto, cuando es femenino, abortan. Todas hemos escuchado que íbamos a ser reinas, pero un día pasaron por allí los ojos de una. Niña a la que le habían robado el cielo. Por ser niña, por haber nacido en Pakistán y tener que casarse sin poder elegir marido, en Argelia, y tener que abandonar su trabajo después de haber luchado contra los colonizadores, en Bosnia, y haber sido violada en una guerra que nunca deseó, en Burkina Faso, y sufrir la ablación de su clítoris, en una familia gitana de la rica Europa, y casarse con 15 años, virgen y representar de por vida el honor de su familia, en la España del siglo XXI, y quedar huérfana porque su padre decidió que su madre merecía 20. Puñaladas por desobediente. Habría que escuchar la experiencia de una joven ingeniera soviética que trabaja como prostituta para entender que detrás de la caída del muro de Berlín había algo más que una guerra fría, había personas, había mujeres. Habría que escuchar a las madres iraquíes que ven morir a sus hijos para entender que detrás del bloqueo y las operaciones militares había seres humanos, había mujeres que tras conseguir la legalización de los anticonceptivos en un país árabe, no los podían utilizar porque el bloqueo impedía que atravesaran sus fronteras. Habría que escucharlas hoy, después de una nueva invasión estadounidense, pero para eso habría que ponerles los micrófonos y enfocarlas con las cámaras que siempre están ocupadas por líderes ambiciosos, clérigos rebeldes o políticos poderosos. Habría que escuchar a las exguerrilleras centroamericanas para entender que además de muertos, la política de los 80 en sus países supuso una sociedad desvertebrada donde desde entonces las mujeres se enfrentan solas a la lucha por la supervivencia de sus numerosos hijos. Habría que escuchar a las mujeres del mundo porque, por fin, ellas deberían tener la palabra. Y, si las escucháramos, también las oiríamos reír y proponer, inventar y crear. Solucionar problemas, consolar tristezas, alegrar corazones. Ayudarse, trabajar, bailar y soñar. Ahí están las mujeres de negro, palestinas y judías juntas, desafiando a la violencia, gritando al viento que no son enemigas y construyendo paz. O las mujeres de la India, abrazándose a los árboles para frenar leyes devastadoras. O las mujeres africanas, negociando con sentido común para sus países, denunciando a las multinacionales por sus precios abusivos hasta en los medicamentos. O las indígenas, evitando que los comerciantes del norte patenten sus plantas, sus conocimientos ancestrales, su sabiduría, diciendo no a los transgénicos. O a las mujeres europeas, luchando por la paridad que haga a las democracias occidentales merecerse el nombre. O a las mujeres españolas, manifestándose. Todos los 25 de cada mes, durante 7 años, en invierno y en verano, en vacaciones y en navidad para exigir que el país entero, hombres y mujeres, digan no a la violencia de género. Si las mujeres hubiesen podido hablar, hoy los pueblos seríamos más sabios. Habríamos aprendido los conocimientos de los 9 millones de mujeres quemadas en la hoguera, porque eran tan inteligentes que parecían brujas. Recordaríamos el nombre de Murasaki Shikibu, la mujer que escribió la primera obra considerada una novela en el mundo. Fue en Japón en el año 1010. También nos sentiríamos orgullosos de Hildegarda de Wingen, la monja alemana, 1098 a 1179, que además de monja fue escritora, filósofa, compositora, pintora y médica. Entre otras muchas cosas, autora del libro de medicina compuesta, considerado como el libro base de la medicina. Así, cuando los fanatismos religiosos atacaran de nuevo, recordaríamos la frase de Hildegarda, cuando Adán miró a Eva quedó lleno de sabiduría. Sabríamos que la introducción de la física en el campo del conocimiento. Científico se dio con el libro Institutions, escrito por Émilie de Bretehuil, marquesa de Chatele. 1706 a 1749, gran matemática y filósofa. También recordaríamos a Alice Guy Blanche, 1873 a 1968, quien realizó la primera película con argumento en la historia del cine. Y también sabríamos que es una mujer la única persona que ha ganado el premio Nobel en dos disciplinas diferentes. Maríes Lodowska Curie, Polonia 1867 a 1934, quien en 1903 recibió el Nobel de física junto a su esposo, Pierre Curie, por el descubrimiento y el trabajo pionero en el campo de la radioactividad y los fenómenos de la radiación. En 1911, Maríes Lodowska Curie recibiría el Nobel de química. A ella se le debe lo que hoy se denomina la edad del átomo. Si hubiésemos podido escuchar a las mujeres, si pudiésemos escucharlas hoy, hombres y mujeres seríamos más sabios y las mujeres, además, tendríamos más autoestima y sospecharíamos ante los relatos en los que no hay ni rastro de nosotras. Por eso, para dejar de ser miopes, las feministas se pusieron las gafas violetas. Sirven para ver. Las injusticias y una vez descubiertas, nombrarlas. La historia es selectiva porque no todo el mundo ha tenido la palabra. Una vez puestas las gafas, se ve claro que no hay razones naturales que justifiquen la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. Todo lo relatado hasta ahora, la invisibilización de las mujeres, de sus logros y saberes, la violencia ejercida contra ellas, no ocurre porque sí. Para analizar, explicar y cambiar estas realidades, la teoría feminista ha desarrollado cuatro conceptos clave, patriarcado, género, androcentrismo y sexismo. Los cuatro están íntimamente relacionados. Androcentismo, el hombre como medida de todas las cosas. El mundo se define en masculino y el hombre se atribuye la representación de la humanidad entera. Eso es el androcentrismo, considerar al hombre como medida de todas las cosas. El androcentrismo ha distorsionado la realidad, ha deformado la ciencia y tiene graves consecuencias en la vida cotidiana. Enfocar un estudio, un análisis o una investigación desde la perspectiva masculina únicamente y luego utilizar los resultados como válidos para todo el mundo, hombres y mujeres, ha supuesto que ni la historia, ni la etnología, la antropología, la medicina o la psicología, entre otras, sean ciencias fiables o, como mínimo, que tengan enormes lagunas y confusiones. Por ejemplo, el androcentrismo. De los antropólogos se discute desde hace ya un siglo. En 1968, el francés Marcel Moss aseguraba que, se puede decir a nuestros estudiantes, sobre todo a los y a las que un día pueden hacer observaciones sobre el terreno, que nosotros no hemos hecho más que la sociología de los hombres y no la sociología de las mujeres o de los dos sexos. En sus estudios, los antropólogos despreciaban aspectos de la vida de los pueblos que visitaban, solo porque creían, desde el punto de vista masculino, que no tenían importancia. Además, casi siempre, los nativos a quienes entrevistaban eran hombres, lo cual condicionaba la visión de la totalidad del poblado. Esto que puede parecer anecdótico o solo para expertos y expertas, es muy esclarecedor para analizar qué ocurre actualmente con los medios de comunicación. La visión androcéntrica del mundo decide y selecciona qué hechos, acontecimientos y personajes son noticia, cuáles son los de primera página y a qué o quién hay que dedicarle tiempo y espacio. Esa misma visión también decide, cuando ocurre un hecho, a quién se le pone el micrófono, quién explica lo que ha ocurrido, quién da las claves de los acontecimientos. Como los medios de comunicación configuran la visión que tiene la sociedad del mundo, perpetúan en pleno siglo XXI la visión androcéntrica. Un reto, que alguien busque la voz de las mujeres iraquíes entre los años 2003 y 2004, una época en la que todos los días se informaba sobre Irak en periódicos, radios y televisiones. El mismo ejercicio se puede hacer con las mujeres afganas, a excepción de Mesude Halal, la única mujer que se presentaba como candidata a las elecciones de octubre de 2004 o con las palestinas a lo largo de 2007. La distorsión del androcentrismo y sus terribles consecuencias también se dan en otras ciencias, como la medicina. Un ejemplo, popularmente, es de todos conocido que los síntomas de un infarto son dolor y presión en el pecho y dolor intenso en el brazo izquierdo. Pero, no es tan popular que estos son los síntomas de un infarto en un hombre. En las mujeres, los infartos se presentan con dolor abdominal, estómago revuelto y presión en el cuello. Patriarcado. Hasta que la teoría feminista lo redefinió, se consideraba el patriarcado como el gobierno de los patriarcas, de ancianos bondadosos cuya autoridad provenía de su sabiduría. De hecho, esa es la interpretación que aún hace de la palabra la Real Academia Española. Pero ya a partir del siglo XIX, cuando comienzan las teorías que explican que la hegemonía masculina en la sociedad es una usurpación, se utiliza el término patriarcado en sentido crítico. Es el feminismo radical, a partir de los años 70 del siglo XX, el que utiliza el término patriarcado como pieza clave de sus análisis de la realidad. Una de las definiciones más completas de patriarcado la ofrece Dolors Rewindt, es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre, los hijos y las hijas, de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción. De las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible. Analizar el patriarcado como un sistema político supuso ver hasta dónde se extendía el control y dominio sobre las mujeres. Buena parte de la riqueza teórica del feminismo de las últimas décadas procede de aquí. Al darse cuenta de que ese control patriarcal se extendía también a las familias, a las relaciones sexuales, laborales, las feministas popularizaron la idea de que lo personal es político. Es cuando se organizan los grupos de autoconciencia y, con ellos, un nuevo descubrimiento, las mujeres se dieron cuenta de que aquello que cada una pensaba que sólo le ocurría a ella, que tenía mala suerte, que había hecho una mala elección de pareja o cualquier otra razón, no era, sin embargo, nada personal. Eran experiencias comunes a todas las mujeres, fruto de un sistema opresor. Todo esto fue determinante, por ejemplo, para el análisis de la violencia de género. Durante siglos, las mujeres se avergonzaban y se culpaban a sí mismas de la violencia que sufrían por parte de sus maridos y novios. En España, este sentimiento aún es común y hasta que el feminismo no consiguió que esta violencia apareciera en los medios de comunicación, miles de mujeres pensaban que el maltrato era normal y que debían callar y aguantar porque lo que pasaba entre las cuatro paredes de su casa no le importaba a nadie. El patriarcado es un sistema político. Su existencia no quiere decir que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o ningún derecho. Una de las características del patriarcado es su adaptación en el tiempo. Son las victorias paradójicas. Por ejemplo, cuando el feminismo comenzó a exigir igual representación en política, se colocó a mujeres en las listas electorales, pero en los puestos del final, en los que se sabía que no iban a ser elegidas. El feminismo tuvo entonces que inventarse las listas cremallera, situar alternativamente una mujer y un hombre para asegurarse así que las mujeres también estarían entre las elegidas. Otro ejemplo es lo que ocurre actualmente en las sociedades occidentales. Las mujeres han conseguido el derecho a la educación y al trabajo retribuido, pero la mayoría de quienes trabajan fuera de sus casas, tanto las asalariadas como las que han creado sus propias empresas, continúan encargándose mayoritariamente del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. Es la tremenda doble jornada o doble presencia. Aún más, aquellas que delegan esas tareas también abrumadoramente lo hacen sobre otras mujeres, más pobres o de más edad. Son las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, en su mayoría inmigrantes y las abuelas. No todas las teóricas feministas utilizan el término patriarcado. Algunas prefieren usar sistema de género-sexo. Para Celia Moroz son expresiones sinónimas puesto que un sistema igualitario, explica, no produciría la marca de género. Todo sistema patriarcal se basa en la coerción y en el consentimiento, violencia y educación. Aunque también aquí las feministas radicales norteamericanas puntualizan. Ellas sostienen. Que no se puede hablar en realidad de consentimiento dentro del sistema patriarcal ya que las mujeres están excluidas desde el origen al no haber formado parte de los pactos entre varones. Afirman, por tanto, que no puede haber consentimiento dentro de una relación de desigualdad. Las formas de patriarcado varían. Así, en un país como Arabia Saudita, por ejemplo, donde las mujeres no disfrutan de ningún derecho fundamental, la realidad de las mujeres no se parece a la de las europeas que, al menos formal y legalmente, han conseguido sus derechos. En Europa, el patriarcado utiliza otros instrumentos, como los medios de comunicación, para mantener los estereotipos y los roles sexuales, la discriminación laboral y económica y, sobre todo, la violencia de género, que sigue existiendo en las sociedades occidentales contemporáneas en magnitudes estremecedoras. Por eso, es habitual encontrarse con ideas opuestas respecto a la actual situación de las mujeres en el mundo. Quienes no tienen en cuenta el patriarcado aseguran que las cosas. Han cambiado una barbaridad mientras que quienes lo perciben con nitidez afirman que, las cosas, no han cambiado tanto, aquello de, los mismos problemas que mutan sin desaparecer, que decía Diana Bellesi. Ambas posturas están en lo cierto. La vida de las mujeres en algunas partes del mundo se ha transformado, pero el patriarcado aún goza de buena salud. El objetivo fundamental del feminismo es acabar con el patriarcado como forma de organización política. Machismo y sexismo. El machismo es un discurso de la desigualdad. Consiste en la discriminación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. En la práctica, se utiliza machismo para referirse a los actos o las palabras con las que normalmente de forma ofensiva o vulgar se muestra el sexismo que subyace en la estructura social. Así, hay ocasiones en las que una expresión, un chiste, una descalificación, una observación, un comentario, son machistas y pueden resultar molestos, inoportunos o de mal gusto, sin que la persona que lo dice o hace sea sexista. Para entendernos, de alguna manera podríamos decir que el sexismo es consciente y el machismo inconsciente. Por eso, un machista no tiene por qué ser forzosamente un sexista y, de igual manera, un sexista puede que no tenga ningún rasgo aparente de machista. Entonces, ¿qué es el sexismo? El sexismo se define como el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas. Es decir, ya no se trata de costumbres, chistes o manifestaciones de poderío masculino en un momento determinado, sino de una ideología que defiende la subordinación de las mujeres y todos los métodos que utiliza para que esa desigualdad entre hombres y mujeres se perpetúe. Por ejemplo, machismo es un piropo mientras que sexismo es la división de la educación por sexos, que ha sido una constante hasta nuestros días y que ha oscilado entre enseñar a las niñas a coser y rezar únicamente, hasta la prohibición de ingresar en la universidad o ejercitar ciertas profesiones. El lenguaje también es un buen ejemplo del sexismo cultural vigente. Género. El concepto de género es la categoría central de la teoría feminista. La noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales. Por género se entiende, como decía Simone de Beauvoir, lo que la humanidad ha hecho con la hembra humana. Es decir, todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres. Género no es sinónimo de sexo. Cuando hablamos de sexo nos referimos a la biología, a las diferencias físicas entre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y al hablar de género, a las normas y conductas asignadas a hombres y mujeres en función de su sexo. Fue Robert J. Stahler, en 1968, quien primero utilizó el concepto de género, los diccionarios subrayan principalmente la connotación biológica de la palabra sexo, manifestada por expresiones tales como relaciones sexuales o el sexo masculino. De acuerdo con este sentido, el vocablo sexo se referirá en esta obra al sexo masculino o femenino y a los componentes biológicos que distinguen al macho de la hembra, el adjetivo sexual se relacionará, pues, con la anatomía y la fisiología. Ahora bien, esta definición no abarca ciertos aspectos esenciales de la conducta, a saber, los afectos, los pensamientos y las fantasías, que, aun hallándose ligados al sexo, no dependen de factores biológicos. Utilizaremos el término género para designar algunos de tales fenómenos psicológicos, así como cabe hablar del sexo masculino o femenino, también se puede aludir a la masculinidad y la feminidad sin hacer referencia alguna a la anatomía o a la fisiología. Así pues, si bien el sexo y el género se encuentran vinculados entre sí de modo inestricable en la mente popular, este estudio se propone, entre otros fines, confirmar que no existe una dependencia biunívoca e ineluctable entre ambas dimensiones, el sexo y el género, y que, por el contrario, su desarrollo puede tomar. Vías independientes Después de este trabajo de Robert J. Stahler, fueron las feministas. Radicales quienes desarrollaron el concepto género. Así, Kate Millett explicaba. En virtud de las condiciones sociales a que nos hayamos sometidos, lo masculino y lo femenino constituyen, a ciencia cierta, dos culturas y dos tipos de vivencias radicalmente distintos. El desarrollo de la identidad genérica depende, en el transcurso de la infancia, de la suma de todo aquello que los padres, los compañeros y la cultura en general consideran propio de cada género en lo concerniente al temperamento, al carácter, a los intereses, a la posición, a los méritos, a los gestos y a las expresiones. Cada momento de la vida del niño implica una serie de pautas acerca de cómo tiene que pensar o comportarse para satisfacer las exigencias inherentes al género. Durante la adolescencia, se recrudecen los requerimientos de conformismo, desencadenando una crisis que suele templarse y aplacarse en la edad adulta. A todo esto añade Victorias, aunque las diferencias biológicas hombre-mujer son deterministas, vienen dadas por la naturaleza, pero en cuanto qué. Somos seres culturales, esa biología ya no determina nuestros comportamientos. Y lo de la cultura y la evolución está muy claro en algunas cosas pero no en lo que a las mujeres se refiere. Así, aquellos que claman para que todas las mujeres tengan como prioridad en su vida dedicarse a criar hijos y cuidar maridos, no parecen muy dispuestos a regalar sus automóviles para trasladarse en burro de una ciudad a otra. Tampoco renuncian a colgar sus encíclicas en internet. El primer propósito de los estudios de género o de la teoría feminista es desmontar el prejuicio de que la biología determina lo femenino, mientras que lo cultural o humano es una creación masculina. Los estudios de género surgen en las universidades norteamericanas en la década de los 70 y en las españolas 10 años después. Ya en los últimos 20 años, el estudio del género se ha incorporado a todas las ciencias sociales. Si el género es una construcción cultural, por fuerza ha de ser objeto de estudio de las ciencias sociales. Los géneros están jerarquizados. El masculino es él. Dominante y el femenino el subordinado. Es el masculino el que debe diferenciarse de él. Femenino para que se mantenga la relación de poder. Por eso a los muchachos, históricamente, se les ha pedido pruebas de virilidad. Y los peores insultos que pueden recibir los varones son todos los que sugieren en ellos, feminidad, nena, gallina, nenaza, bailarina. Ninguna de las grandes corrientes teóricas, marxismo, funcionalismo, estructuralismo, ha dado cuenta de la opresión de las mujeres. Así, la consecuencia más significativa que provoca el nacimiento de la teoría feminista es una crisis de paradigmas, cuando las mujeres aparecen en las ciencias sociales, ya sea como objetos de investigación o como investigadoras, se tambalea todo lo establecido. Se cuestiona cómo se miden las investigaciones, cómo se verifican, la supuesta neutralidad de los términos y las teorías y las pretensiones de universalidad de sus modelos. La introducción de los estudios de género supone una redefinición de todos los grandes temas de las ciencias sociales. Y también una. Revolución política. La tarea que se ha dado a sí misma la teoría feminista, distinguir aquello. Que es biológico de lo que es cultural, ha tenido una gran trascendencia política puesto que ha trasladado el problema de la dominación de las mujeres al territorio de la voluntad y de la responsabilidad humana. Es decir, que si los salarios son distintos para los hombres y para las mujeres, es un problema político, no natural o biológico y dependerá de la voluntad política cambiarlo. Como los salarios, toda la desigual distribución de recursos, dinero, ocio, seguridad física, oportunidades. Hay algo natural en decidir que no haya suficientes guarderías o residencias de ancianos o centros de día para mayores. Hay algo natural en mantener el IVA de los productos higiénicos femeninos, compresas y tampones, productos de primera necesidad para todas las mujeres durante la mayor parte de su vida, como si fuesen artículos de lujo. Hay algo de natural en decidir que toda una generación de ancianas que tuvieron prohibido por ley trabajar fuera de casa reciban pensiones no contributivas, las más bajas de la seguridad social. Así, parafraseando a la popular obra, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, podríamos preguntarnos, ¿por qué lo llaman sexo? ¿Cuándo quieren decir género? O quizás es que no lo quieren decir. Recuerda Victoria Sau. Que la miopía en ocasiones se convierte en ceguera, al no reconocer los varones actuales que el tratamiento históricamente dado a las mujeres era el propio de una relación de abuso de poder que creó al dominante y a la subordinada, y no simplemente una cuestión de iguales malavenidos. Un argumento, por cierto, que se emplea todavía con los malos tratos cuando en las noticias se repite, después de una fuerte discusión, fulanito degolló a su esposa, transmitiendo así la idea de que la violencia de género se desarrolla entre iguales. De esta manera se olvida, o niega, que el patriarcado existe. Añade Sau, sin necesidad de estar expresamente escrito en un documento único al estilo del decálogo, el Corán o la Biblia, sino atomizado en cientos y miles de discursos profesionales de toda índole, había, hay, un tratado masculino suscrito explícita o implícitamente por la mayoría de los hombres para dar un determinado trato a las mujeres en tanto que seres declarados naturales. Así se ven obligados a rechazar el feminismo en lugar de beneficiarse de él y a malograr sus avances políticos en democracia, por ejemplo, al negar la dimensión real de los hechos ocurridos entre ambos sexos, siendo la negación el más mórbido y peligroso de los mecanismos de defensa, que se vuelve irremediablemente contra la persona que lo emplea. Sexismo, androcentrismo, género y patriarcado, cuatro conceptos clave que sirven como herramientas de análisis para examinar las sociedades actuales, detectar los mecanismos de exclusión, conocer sus causas y, tras haber atesorado todo ese conocimiento, proponer soluciones y modificar la realidad. Poner la patas arriba, que de eso se trata, de construir un mundo en el que no exista una mitad invisible, sino mujeres y hombres libres y responsables de sus propias vidas. Como escribió Carmen Martín Gaite, abrid ya las ventanas, barra diagonal adentro las ventiscas, barra diagonal y el aire se renueve.